¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre me pasa lo mismo Siempre, no quiero tirar a nadie Y como no, acabo tirando a la gente Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver que tal sale esta partida Tengo un hacha para pillar bloques A mi me han hecho puente Pero o el señor se ha caído solo O se ha metido en la mina O yo no sé que le ha pasado Pero ahí, ahí está Vale, ahí viene el señor Venga, si usted para acá Quiero sus cosillas Vale, voy a intentar matarle sin tirarle, ¿vale? Porque esto ya es como un reto Más si intenta matar a la gente sin tirarla Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira esta señora ¿En serio? ¿En serio? Yo no la he tirado Se ha caído sola Que coste Que yo no quería matarla Tirándola para abajo, tío Bueno, pues en eso Quedamos nueve personas Y este cofre no lo han mirado, ¿vale? Pues perfecto Vale, ya hay más espadas y tal Necesito una espada de diamante Por aquí tenemos un cubito de lava En Minecraft, ¿vale? Me lo equipo al dos Que ya sabes que me encanta Achicharrar a la gente Y por ejemplo Este hombre parece que va a ser Achicharrado Venga, venga, venga ¡Ué, ué, 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 ué! Que se achicharra Que se achicharra Que se achicharra ¡Uah! Vale, perfecto Ahí va, tú, 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 tú Dame tu espada Dame tu espada, please Dame tu espada ¡Ay! Que ya se secó, se secó Venga, ahí Bien Perfecto Y por eso Siempre tenéis que echar un ojo Cuando vais a hacer puente Porque no sabéis si Viene alguien por detrás Y os pone un cubito de lava En los pies Vale, vamos a quitar Toda la caca de aquí Y vamos a continuar Ahora lo bueno es que ya he pillado bloques He pillado comida He pillado manzana He pillado espada de diamante O sea, ya ahora mismo Lo tengo todo papi Así que venga El señor de aquí delante Cuidado con ese hombre sin armadura Que es un trollaco, eh Mira, mira, mira ¡Hola! No, eh, eh Quería ponerlo aquí ¡Eh! Le he puesto la lava Y no se ha puesto ¡Eh! El bug ¡Fuera! Los tíos ¿Por qué? ¿Por qué se bubea la lava? Mira, mira, mira Está aquí abajo Míralo que troll A ver, espérate Dame la lava Dame la lava Mira, mira, mira Míralo, míralo ¡Eh! 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 ¡Que se quema el señor! ¡El señor se quemó! ¡Jejeje! Pero tío ya Solo matan Skyward con lava O sea Últimamente Desde que tengo un cubito de lava Ya casi siempre gano la partida Porque siempre pasa lo mismo O sea Aquí la gente juega a los hardcore Y luego pasa lo que pasa Mira, mira, mira Ah, no Este es bueno Este es bueno Vente para acá, señor No puede ser team, señor Kawaii Venga, Kawaii Venga, su usted para acá Vale, cuidado Cuidado Tengo una mosca en mi cuarto ¡Fuera, mosca! ¡Fuera! Madre mía, tío Cuidado que me trolea Me trolea la mosca La mosca me trolea Vente para aquí Vente para aquí Vale, tranquilos Tranquilos Venga, venga A ver, cuidado Que tiene arco de poder Lo bueno es que yo voy Bastante chetado Con lo cual No me va a quitar mucho, eh Así que venga, señor Venga, su usted para acá Yo no tengo arco Yo no tengo arco Que me venga para aquí Venga, vamos a pelear Deje de dispararme ¿Vale? Venga, venga Vamos, vamos, vamos Con cuidado, con cuidado Con cuidado Muy bien Vamos, ahí está Perfecto Lo he quemado, lo he quemado Vale Adiós, amigos Adiós, adiós, adiós Adiós Y adiós Perfecto Ya está Y se murió Como no La lava es la clave O sea, yo siempre lo digo Con la lava ganáis la partida Un 90% de las veces Y ahora solo queda Yami Boy Vale, ¿Dónde estará este hombre? ¿Qué pillo de él? He pillado el arco con poder He pillado pantalones Creo que también O no tenía pantalones Pero bueno, el arco me lo pongo aquí ¿Vale? Tenía dos arcos de poder Incluso este hombre ¿Vale? Yo creo que ya con esto Tengo suficiente para ganar esta partida Vamos a buscar al que queda A ver, señor Yami Boy ¿Dónde se encuentra usted? Cuidado que a lo mejor Está escondido por aquí Y luego me la lía Y pasa algo Y pierdo la partida O sea, aquí puede ocurrir cualquier cosa O sea, el señor ¿Dónde se encuentra, tío? Eh, vale Está ahí Míralo 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 El tío ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Legolas? ¿A dónde vas a disparármelo? El tío, este está todo loco Señor, ¿quiere una guerra arco? ¿Quiere una guerra arco? Toma Toma flecha con tu fe Venga Toma en tu fe Toma en tu fe Toma flecha en tu fe Toma flecha en tu fe Y ganamos la primera partida Del vídeo Seguro, platinito Espero todo muchísimo Y nos vemos ahora En la segunda partida GG Ya estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos encontramos aquí En el mapa de Trix Como siempre Kidful Hierro Para comenzar Y como nos quiero mandar un saludo A todos los platinitos Que me acompañan En esta segunda partida Vamos a ver si podemos repetir victoria Y quemar a la gente Y que es que me encanta, tío Poner un cubito de lava ¿Será de tanto jugar a OHC? Pues no lo sé ni yo Porque aislas Tampoco lo sé Así que bueno A ver si tenemos suerte Nos toca aquí una espadita Y puedo rushear A la isla al lado Donde hay una señora Que tiene pinta De no saber jugar demasiado Porque mira, ahí está Y a concentrar Pillando cosas Mientras yo voy a ir a su isla A repartirle amor Venga señora Una, dos, tres Y cuatro Y para arriba ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola señora! Señora ¡Lol! ¡Date el lagazo! ¡Señora! ¡Señora! ¿Por qué? ¡Mira el lag que lleva la señora! ¡Señora! ¿Por qué tiene lag? No sé Madre mía El lag que lleva a esa señora Que le estaba pegando Y no le hacía daño O sea, es inmortal Bueno, inmortal no Porque la acabo de matar Pero vamos Que no se le puede tocar Es la intocable Lo bueno Que he pillado una espada de diamante Y ahora podemos chetarnos Un poquito más De las cosas de los demás Venga, ahí señor Vale, ahí va Ahí va señor Venga, ahí está Cuidado que tengo arco de poder Tengo arco de poder Vale 3-60 nos Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Perfecto Me quedo con la espada cheta De este hombre Un saludo guapo Y también con tus patarras de diamante Que están muy suculentos Venga, subimos A ver, por aquí detrás Hay un patito Vale, aquí el hombre Está intentando ser puente ¡Uuuh! ¡Puma! ¡Uy! ¡Puma! ¡Poing! ¡Adiós, amigo! ¡Perfecto! Y antes... Este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con tu vida, señor? ¿Qué está haciendo usted con su vida, señor? ¿Por qué hace puentes al medio? No sé, ¿no te estás dando cuenta de que todo el mundo te ve? Mira al otro, mira al otro ¡Poing! ¡Venga, hasta luego, amigo! ¡Venga! ¿Qué partida es esta? Que estoy tirando a todo Dios, o sea La gente haciendo puentes al medio, madre mía, y me caigo La gente haciendo puentes al medio, aquí en plan a los random, sin venir a cuentos Este señor tirándome huevos, y es que Es que ya está, o sea, queda este señor, queda el otro De allá, y se acabó la partida La partida es very fast, very furious Vale, señor, ¿qué tiene usted? Tiene una espada Encantada, ¿con qué? ¿Con empuje? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esa espadita, señor? ¿Qué tiene esa espadita? A ver, enséñemela, enséñeme Esa espada, señor, enséñeme esa espada ¡Oh my god, el lag! ¡Oh my god, el lag! Venga, venga, señor, enséñeme esa espada Vale, el otro me quiere hacer la rabiña, ¿eh? ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Dame tu espadita, amigo! Vale, perfecto Ahí está, vale, manzanita de oro He pillado la pechera de diamante de este señor Espada con afilado uno y empuje uno ¡Oh my god, la espadita! ¡Qué rica! ¡Qué rica la espadita! Vale, avanzamos Solo queda este señor, venga, señor Tengo manzanitas, tengo espada Tengo arco, lo tengo todo, madre mía Y tengo las también, también tengo las Venga, oye, ¿qué quiere usted? Venga, ¿qué quiere usted? ¿Quiere arco? ¿Quiere espada? ¿Quiere pin canario? Dígamelo, dígamelo, pero ya Vale, ahí está, ahí está Ahí está, uy, que lo mato, ¿eh? ¡Lol, ol, ol, ol! ¡El lagazo, el lagazo! ¡Va mía, el cubo lag! Venga, venga Ahí está, le zurro, le zurro Vale, 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 perfecto, perfecto ¡Oh my god! ¡La espada de empuje! Para darme, ¡lol, ol, ol! Venga, chaval, venga, chaval, como pega desde ahí Venga, chaval, venga, venga, chaval Venga, sí, está que sí, el lag El lag, cuidado, vale, vale Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Hola! ¡Lol! ¡Lol! ¡Corre, corre, masi! ¡Corre, masi! ¡Corre, masi! ¡Cómate un plátano! Vale ¡Lol, que he vuelto atrás en el tiempo, tío! ¿Qué ha pasado? What the fuck? What the fuck? Tío, o sea, no, no, no No me lo creo ni yo, o sea, he vuelto atrás en el tiempo ¡Vamos, señor! ¡Woohoo! Venga ahí, véngase usted para acá Vale, a ver cuántas flechas le queda a este hombre, ¿eh? Muchas no le deben de quedar, ¿eh? Venga, venga, señor ¿A dónde se va? ¡Se ha caído! Pues nada, una batalla que parecía ser épica Al final, pues, acabó siendo un fail ¡Pues ya estamos aquí en la tercera y última partida del vídeo! Y nos encontramos ahora en el mapa de Mews Y es que, como siempre, es Kidful Hierro para comenzar Y os he dado a todos los platonitos que me acompañan en esta última partida Y, madre mía, o sea, la gente llega a ver la partida en plan, expecteando Y dirá, pero este tío lleva unos hacks encima ¡Que flipas! No, 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 es el cubelaz que va fatal en el día de hoy O sea, imaginaros eso de que me han tirado y diciendo Tío, ya me han tirado, no sé qué Ya he perdido la partida, ese señor me ha humillado Y, de repente, vuelvo arriba en el tiempo, ¿sabes? Y vuelvo a vivir, o sea Es como si hubiera resucitado Sí, al tercer día, pues, resucité O sea, yo no entiendo nada, pero bueno Vamos a ver qué tal nos sale esta tercera y última partida Voy a intentar pillar este cofre, si es que lo hay Y a ver si nos chetamos un poco Porque la verdad es que me faltan un montón de cosas Voy a pegar con una espada de madera esta chetada Y creo que la han bajado al afilado No, no, se la han subido, se la han subido, es verdad Creo que ahora es afilado 2 Antes no sé si era afilado 2 Pero va bastante, bastante dopado O sea, es mejor que una espada de hierro normal Por así decirlo Este señor que hace disparándome aquí Huevitos o bolitas de nieve, eh Cuidado, eh, que estoy muy loco Vale, señor, a ver Huevitoman, ¿vale? Te están viniendo por atrás, huevitoman Pero huevitoman Que te vienen por atrás, huevitoman Mira, allí, allí te están viniendo, huevitoman Pero, huevitoman ¡Para ya! A ver, huevitoman ¿Te habían presentado alguna vez a Masi el Hacker? ¿Lo habías conocido? ¿Lo habías llegado a conocer? ¿Eh? Pues Masi el Hacker es este que te pega y te tira para afuera Ese es Masi el Hacker A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí no tenemos nada Aquí, eh, una pichera de iron Cuidado que ese huevitoman Vale, la pichera de iron con protección es para mí Y ahora, venga, ahora te mato y a ti Sí, sí, vente, vente, vente Vente, compañero, vente, compañero Venga, venga, venga Venga, venga Oh, 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 eh Este es rascacielos, man Vale, vente para aquí, compañero Dios, si se va a reventar todas las piernas ahora cuando salte Pues nada, pues, eh, venga, hasta luego Y ahora qué Y ahora qué Y ahora qué Si no soy yo Te miro y oro en el espejo Y me siento estúpido Marantony Inside En un vídeo de Skyward Vale, espada de amante para Masi Por detrás no viene nadie por ahora Aquí dentro lo tenemos Lo que sería el supercofre O no hay supercofre Sí, lo tenemos, vale Que hay por aquí Tenemos cubito de lava Ole, me encanta el cubito de lava Tenemos aquí más huevete Vale, a ver, ¿qué me puedo equipar? Esto por aquí La comida por aquí Y vale, aquí delante Hay un team Oh La mejor presa para Masi El Hacker es un team suculento Con espadas de diamante No, no, se está pegando Se está pegando No son team Pues nada, lo mejor para Masi Matar a un señor que va a dopao Pues venga, señor Ahí está Pero este, ¿qué hace ahí encerrado? Señor, ¿qué haces ahí encerrado? Pregunto Hola 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 El corro de la patata El corro de la patata ¡Ah, que me quemo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... ¿Qué ha pasado? Pero la gente ¿Y ese puente de ahí? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué? O sea, no entiendo nada Oye, ya solo quedamos tres ¿Dónde está la gente, tío? ¿Que me muero? No, no A ver, voy a comer un plátano Voy a comer un plátano Porque esto no puede quedar así O sea, el tío se queda ahí enganchado Y dice Ale, pues antes de darle las cosas O sea, a una persona que me ha puesto al lado Porque estoy empanado Pues mejor me suicido Y que nadie se quede con mis cosas O sea, o sea Qué pensamiento de mente perversa De ese señor, ¿sabes? Pero bueno, salgamos tres Santa MC Vete un W O sea, vete de aquí Y luego queda el señor Massi La, 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 la Hago puente Cuidado, cuidado Vale, ahí viene el señor Vete de aquí Vale, ponte, ponte, ponte bloque Perfecto ¿Este señor qué está haciendo? Señor, no haga eso Señor Uy, que se cae Vale, vale Uf, con cuidado, ¿eh? Con cuidado que solo queda este señor Y tiene flechitas como yo Vale, pues venga Regáleme flechitas Regáleme flechitas Gracias Bueno, ¿cuántas tengo? Ya tengo 53 flechas O sea, yo ahora mismo El tío puede venir Que le revienta flechacos, ¿eh? Dios, Dios Ah, vale, que tiene tres flechas a la vez Claro, claro Eso lo explica todo Vale, no Madre mía, en la, que iba a ser hombre Madre mía, en la, madre mía, en la Madre mía, en la Y la victoria Ahí está Pues nada, platinitos Bueno, las tres partidas del día de hoy Espero que toquen muchísimo A ver a ver más Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí se despiden más Y es hacker Adiós ¡Woohoo!